Hola Néstor, buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Néstor, ¿qué estás viendo hoy del sector desarrollista en Córdoba? Bueno, nosotros básicamente estamos con dos proyectos, no estamos construyendo en este momento. Estamos con dos proyectos, la urbanización residencial Siete Soles y el parque industrial. Yo noto el mercado un poco disminuido, pero no en una gran crisis ni muy parado, digamos. ¿No está paralizado? No, 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 estamos vendiendo menos que el promedio nuestro, pero no paralizado, no, ve un momento. En los lotes residenciales. En lo que hacen los lotes industriales es un mercado nuevo para nosotros que lo estamos notando un poco duro y difícil en estos momentos. Contame un poquito del parque industrial. Bueno, el parque llevamos varios años desarrollándolo en las ideas, pero en obras específicamente lo hemos lanzado hace dos años y comercialmente a fines del año pasado. Bueno, es un parque donde va a tener 120 lotes para industrias. ¿Ubicado? El parque industrial está ubicado en la ruta 19 en la salida para San Francisco, pasando una embotelladora de gaseosas muy grande que hay ahí y al lado de la antena del EV3. Es todo un predio de 75 hectáreas que tiene frente a la autovía San Francisco y el camino viejo a Montecristo. ¿Qué perfil de empresa esperan recibir? Bueno, eso está apuntado para las pymes, las pequeñas industrias que están mal radicadas dentro de la ciudad de Córdoba. Hay muchas industrias, el número cambia, a veces me dicen 400, otros 800, que están mal radicadas e intimadas a irse de la ciudad. Y bueno, la idea es apuntar a ese mercado, que la gente se relocalice, moleste menos dentro de la ciudad y tenga todos los beneficios de estar en un parque industrial. Néstor, ¿en qué etapa están con 7 soles? 7 soles estamos desarrollando ya el quinto barrio. 7 soles tiene la particularidad que la mitad está en ejido malagueño y la mitad en ejido córdoba. ¿Tenés doble pelea? Sí, sí, sí. Ya las hemos dado. Ya está muy desarrollado en la parte de trámite, servicios. Ya tiene todos los servicios para toda la urbanización. Y en este momento estamos terminando el último barrio malagueño y el año que viene pasamos a desarrollar las últimas dos etapas que son ejido córdoba. ¿Cuántos lotes son en total? Son 1.440 lotes. ¿Una ciudad? Un pueblo, es un pueblo dentro de la ciudad. Ese es el concepto de 7 soles, ¿no? La vida de pueblo desarrollada dentro de la ciudad. Pero además hay unos macro lotes donde se hacen duples y housings que en total va a haber unas 2.000 familias viviendo ahí en 7 soles cuando esté terminado. ¿Ese desarrollo también es de ustedes o lo tercerizan con alguna otra desarrollista? La parte de los macro lotes, todo propio. No, no, es todo de brandolini asociado. Todo de brandolini. Hay una parte de lotes que se venden y otros desarrollistas hacen algunos duplex, pero el 95% es brandolini asociado. ¿Cuál es el perfil del cliente, Néstor, que atienden? Toda gente joven. Toda gente joven. ¿El matrimonio joven busca...? El matrimonio joven es con chicos, chicos. Sí, sí. Para buscar esa vida tranquila que 7 soles les propone. 7 soles tiene, aparte del club universitario, tiene todo un área central deportiva y recreativa con piletas, canches de fútbol, canches de padle, tenis, polideportivo para básquet. Y la gente, ese tipo de gente. Gente joven con chicos, chicos. ¿Están analizando el desarrollo en algún otro sector de la ciudad o en el Gran Córdoba? No, no. Por el momento no. Tenemos todavía mucha tierra para desarrollar en 7 soles y el parque industrial, camino a Montecristo. Con eso tenemos para varios años de trabajo. Néstor, a ver, hay vaivenes económicos. Me decís que se notó, en parte, ¿en dónde lo sentiste más? ¿En qué punto del volumen de venta notaste ese parate? ¿En la magnitud? En la magnitud, sí, sí. Y estaríamos hoy en día, te digo, en el 50% de las ventas normales. Sí, sí. O sea que estás un 50% por debajo de lo que es normal. En cantidad de ventas, no así en facturación. No en volumen, claro. Porque ha cambiado el perfil de clientes. La especificidad nuestra era la venta en cuotas. Sí. O sea, una entrega inicial y damos 5 años de financiación, hasta 6 años. Ahora estamos teniendo muchas más operaciones cortas o de contado que el plan en cuotas. O sea, que la gente saca los dólares. Bueno, no lo sé de dónde saca. No, bueno, los debe tener guardados, va y te compra un lote. O dos lotes. Yo creo que es una combinación, sí, de que la gente decide invertir sus ahorros. Y otra que el sistema en cuotas a 6 años hoy en día es muy difícil, muy duro en la Argentina. Con la inflación que tenemos, se complica. Se complica. Lo que antes era muy fácil, digamos. Nosotros tenemos un sistema de venta que la cuota se actualiza por materiales. Sí, sí, sí. Y bueno, es un sistema difícil hoy en día. ¿Cuándo va a haber crédito hipotricado en este país? Bueno, nuestra experiencia es que cuando nosotros llegamos a poder entregar escritura para que la gente pida su crédito hipotecario, ya tenemos todo vendido. O sea, en 7 soles prácticamente el crédito hipotecario no existe. No existe. Por eso lo suplantamos con la financiación propia. ¿Y qué mecanismo de financiación tenés en el parque industrial? En el parque industrial también estamos dando un sistema de 4 años, una entrega inicial de 4 años, con la particularidad que estamos ofreciendo un año de gracia. O sea, la industria que nos compre, en el momento que quiera construir su nave industrial, durante ese año, le damos gracia que no paga. para fomentar la radicación. Ya tenemos un par de industrias que están utilizando el año de gracia y están por largar las naves industriales. Estamos en un año electoral, va a haber elecciones, nuevo intendente, o sea, nuevo nombre, será continuidad de la gestión actual o nueva gestión. ¿Qué ves? ¿Cuál es tu expectativa? Bueno, no sé mucho de política. ¿En la relación con ustedes? Sí, sí. Ni conozco personalmente a los candidatos, no, para nada. Yo noto que el municipio, en los últimos años, es como que se ha vuelto consciente de las cosas que traba con su burocracia. Recuerdo un desayuno, punto, punto, año atrás. Ahí sí, donde me peleé con unos funcionarios municipales. Donde te peleaste fuerte con un funcionario municipal de ese momento, del área de desarrollo urbano. De otra gestión. De otra gestión. Que ahora está un poquito flexible el tema. ¿Ellos entendieron qué necesitan ustedes? Yo creo que sí. Creo que sí. Hay veces se traslada a la práctica y a veces no. Pero yo creo que sí. He notado como un cambio de conciencia de las trabas que implican en muchos trámites en el municipio de Córdoba. ¿En el Gran Córdoba trabajas mucho más con... Bueno, en el caso que hablaba recién de Siete Soles, es un malagueño, un municipio más chico, uno sí tiene más llegada y las cosas son más fluidas. Yo también he construido en mortero unos edificios y sí, es todo más rápido, más fácil. Gracias por venir, Néstor. Bueno, gracias por venir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!